Laura, se te ve la tanga Otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está más gratis! Tu bailas de mini banda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas a ti Se te ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Y le das para adelante y para atrás Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás, para adelante y para atrás 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 Otra vez ¡Está más gratis! ¡Está más gratis! ¡Uh-huh! ¡Claro que sí! Tú bailas de mí en mi banda ¡Qué risa que risa que risa que risa que me da porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas a ti Te ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Tanga